Un buen planteamiento, tuvimos llegadas todavía, estuvimos pisando el área del rival en varias ocasiones y la actitud y la fuerza con la que el equipo en el segundo tiempo se mostró, a pesar de tener una menos, nos deja muy satisfechos. Llave sigue abierta, nosotros vamos con toda la actitud al volcán, acabamos en la temporada regular en el clásico de sacar un buen resultado allá y estamos pensando que el día lunes también podemos sacar ese resultado, un resultado favorable. Claro que sí, vamos a ir a buscar el resultado, tenemos que ganar allá, no tenemos otra opción, para nosotros el pasar a la final tenemos que ganar, no hay otro y así lo estamos buscando y así esperemos que se va a dar el día lunes. La verdad no escuché ciencia cierta, fue un reclamo, obviamente por varias cuestiones que habíamos visto y ahí vienen las dos tarjetas amarillas, pero hasta ahí nada más, fue un reclamo normal. Bueno, mira, obviamente en el momento del partido siempre hay situaciones, de repente inconformidades, pero a final de cuentas nosotros no nos toca juzgar al arbitraje, ustedes también lo vieron y nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer como equipo.